Muy buenos días a todos, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener sino que piense de sí con cordura, con fome, la medida de fe que Dios levantó, le dio a cada uno por tanto, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, los otros amados de la manera que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese de acuerdo a la medida de fe que le ha sido dada el de servicio en el servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud y el que practica la misericordia que lo haga con alegría el amor se hace sin fingimiento aborreced lo malo amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndolos los unos a los otros en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación hace rato Oscar hablaba de de los que están sufriendo en los hospitales gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación dice constantes en la oración y compartiendo para necesidades de los santos de los santos practicando la hospitalidad bendecid y no maldigáis gozados con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros asociados no altivos sino asociados con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal pero cuidad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en lo que dependa de vosotros vivir en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer no lo agarres a cachetadas si tu enemigo tiene sed dale de beber porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y termina el capítulo 12 romano diciendo una de las enseñanzas más hermosas que va a subir en la Biblia no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal ni un aplauso me dieron que bárbaro y voy a poner mi cuadrito voy a poner mi cuadrito porque la verdad me leí este me leí tantas veces el capítulo 12 que me lo terminé memorizando entonces lo voy a poner acá y bueno esta es la última semana que vamos a estar compartiendo esto de los de los el plan este de pegarle a la semana que entra ya no van a encontrar su sticker en el en el asiento por cierto estos son todos los que quedan y les quiero decir algo me estaban comentando varias personas no una varias que se lo están llevando a su casa o a su oficina porque quieren tenerlo como testimonio de que leen su Biblia y bueno el testimonio más padre que vas a tener es cuando la lees te aprendes de memoria la sigues la obedeces pero como quiera que sea esto es como algo inductivo de los niños así es algo como que tú haces como un juego pero a la vez te quieres poner una enseñanza no sé si lo vean como ustedes como niños o se sientan como niños de hecho acabo de poner un video que me tomé con los niños que están allá está lleno el salón de niños está lleno de verdad está lleno aquí está lleno allá gracias a Dios y hay que ser como niños y muchas veces un ejemplo una cosa así física nos ayuda a ver por donde andamos bueno eso es 16 tiene que estar lleno supongo que todos leen su Biblia entonces supongo que todos tienen derecho a pegar su triángulo y se tienen que llenar entonces es el último día que vamos a poder hacer eso por favor al final como dice el tocayo decentemente y en orden pasen a pegarlo no se vayan sin pegarlo supongo que están leyendo su Biblia y así es que eso casi está lleno son ustedes los últimos que pueden ver el chance de hasta donde vamos a llegar con esto pero bueno este tenemos varias cosas que comentarles muy 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 interesantes y todo tiene que ver con la palabra de Dios entonces les quiero decir que bueno si efectivamente repetí tantas veces el capítulo 12 es uno de los capítulos que más me gusta de la Biblia capítulo 12 de Romanos que me lo terminé aprendiendo de memoria casi pero bueno creo que cuando tú repites muchas veces un capítulo te permite Dios como absorber más y más y vas digiriendo entonces por ejemplo puedes digerir por ejemplo esa parte donde no os venguéis vosotros mismos nosotros siempre queremos agarrar como que la justicia en nuestras manos hoy vamos a hablar de la justicia pero realmente Dios va a juzgar todas las cosas o sea por qué tienes que ser tú por qué tienes que perder tú el tiempo en juzgar a los demás o sea no pierdas tiempo te vas a malgastar te vas a amargar te vas a dividir de la persona vas a romper las relaciones y ni siquiera tu juicio va a ser justo entonces yo diría que mejor le dieras como dice Romanos 12 no os venguéis vosotros mismos amados míos porque aparte subraya que no es no es para darte en la contra sino dice amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza dice el Señor yo pagaré así que si tu enemigo tiene hambre dale de comer digamos que como dice otro versículo lo cortés no quita lo valiente no ese no es versículo no hay un versículo que dice lo mismo dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa o sea tú eres tú eres alguien de honrar tú eres o yo alguien que se puede honrar cuando pasas por alto la ofensa mientras que el mundo te dice que eres un débil o que eres un o sea que no, no, no no perdones no lucha defiende no Dios te dice pasa por alto la ofensa y eso va a ser tu nombre de honra increíble entonces les recomiendo que lean la Biblia ahora como decía el tocayo en la introducción que me ayudó a hacer este este es el último día que vamos a hablar del libro de la Biblia en sí como libro o sea este libro en sí solo tiene ya una trayectoria en la historia de la humanidad como ninguna otra cosa en el mundo o sea por sí solo arqueológicamente literariamente históricamente en 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 la trascendencia de lo que ha por ejemplo ocurrido a través de la Biblia la Biblia ha sido tomada en cuenta en muchas naciones para formar las leyes de esas naciones ha sido por ejemplo objeto de la base de los idiomas que hablamos es el libro más traducido de toda la historia es el libro que ha trascendido en la historia por encima de cualquier otra obra literaria ahora ahí te va la pregunta ¿qué está escrito en la Biblia que lo hace tan especial? ¿qué tenía que decir la Biblia que Dios quería que se conservara tanto tiempo? ¿por qué hay un libro con esas características que quiso Dios mantener por tanto tiempo? ¿qué dice este libro? ¿qué es lo que está revelado aquí que tú tienes que saber y que tenía que saber el que vivió hace dos mil años y hace cinco mil y los que siguen porque el libro ha sido parte de la historia desde que el hombre pisa la tierra desde que el hombre pisa la tierra entonces seguramente esto es como el manual cuando compras un aparato complicado y dices oye ¿cómo armo esta cosa? definitivamente seguir las instrucciones es lo mejor que puedes hacer algunos piensan que pueden inventar el construir un aparato sin seguir las instrucciones pues se tienen que regresar muchas veces al principio porque no le sale pregúntenle a los que quieren armar muebles de Ikea como a un servidor que este el otro día estaba yo vuelto loco para poner una bisagra y decía ¿cómo le hago? pero bueno creo que lo logré espero que no se caiga la puerta tía si me estás viendo espero que la puerta todavía esté ahí este en fin hay que seguir las instrucciones este libro es el manual del propietario del aparato más complicado que existe en el mundo que es tu corazón y el mío en otras palabras tu alma y tu eternidad hay un mensaje sumamente importante en la Biblia como para que tú lo ignores como no quieres como Dios no quiere que lo ignore ningún hombre lo dejó de tal manera por escrito que curioso es un testamento escrito y Dios quiso que quedara escrito en palabras en un libro no nos está revelando el mensaje a través de una aparición como si llegara aquí Moisés y de repente nos diera los 10 mandamientos y entonces apareciera aquí Moisés como un holograma Dios podría hacer eso dentro de poco en lugar de grabarles un video vamos a poner aquí un holograma mío y les voy a mandar un mensaje pero ya se puede hacer eso ya es realidad eso ya de hecho hoy en el Super Bowl que bueno que los que van a ver el Super Bowl que bueno que lo vean acuérdense cada vez que choquen esos contrincantes así es la vida cristiana los golpes duros de la vida es como los futbolistas de americanos se tienen que levantar y seguir corriendo contra o sea el objetivo de meter el gol así es la vida cristiana no puedes quedarte a llorar tus lamentos tienes que seguir adelante fuerte como la fuerza de un futbolista de americanos que van a ver el Super Bowl van a ver también anuncios de los hologramas que ya están disponibles para ver al cuate saliéndose de la pantalla y lanzándote la pelota bueno lo que dicen que van a ver hoy no sé si sea cierto pero un día Dios hubiera podido mandar a Moisés cada domingo aquí y darnos el mensaje decidió mandarles a alguien mejor no es cierto o peor no sé pero la verdad es que que dice este libro que tú y yo no podemos dejar de saber y de hecho el mundo entero no puede dejar de saber la vida es un libro perfecto resiste cualquier crítica lo puedes quemar si quieres le puedo prender un cerillo ahorita no va a pasar nada se va a tener que seguir cumpliendo lo que está escrito las palabras no se las lleva el fuego que pueda quemar como me dijo aquella persona me fumé un cacho de la Biblia eso no va a cambiar no está en entredicho lo que dice Dios ha sido quemada muchas veces pero es un libro perfecto ha resistido inclusive su persecución es la obra maestra de Dios que asombra a propios y a extraños cada palabra fue dictada por Dios para que supiéramos algo que Dios quería que supiéramos ¿qué es eso tan importante que Dios quería que supiéramos? toda la Biblia tiene un mensaje central toda la Biblia tiene un punto al que quiere llegar claro preciso el propósito de la Biblia es revelar a Jesús revelar al autor el propósito del libro de la Biblia es que conozcas quien es Dios quien es tu creador porque si tienes un creador pero un padre celestial hasta que lo recibes como padre celestial déjame aclarar eso el creador de todo es Dios y el nos hizo pero no es nuestro padre ni nosotros somos sus hijos hasta que no lo aceptamos de corazón y lo reconocemos como tal y nos reconciliamos con él y bueno él quiere revelar ese propósito el propósito de conocerlo a él y realmente quiere Dios que te prepares para la eternidad cada día falta menos para encontrarnos en la eternidad cada día y él quiere que conozcas la eternidad al lado de él él quiere que vayas con él en la Biblia también puedes encontrar que él revela su voluntad y puedes encontrar también documentado todas las profecías que hablan de su venida y del fin del mundo ya nada más falta que se cumpla la última parte el fin del mundo porque su venida ya se cumplió y todas las demás profecías ya se han cumplido digamos si podemos poner del 1 al 100 las profecías el 90% se ha cumplido falta la última parte nada más mientras hay tiempo mientras hay tiempo debemos dar gracias a Dios porque hoy es el único día con el que contamos y hoy 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 ayer ya se fue no sé que también te portaste ayer pero ayer ya no importa ya se fue bien o mal ya se fue mañana quien sabe si venga hoy es el único día con el que contamos y hoy Dios quiere prepararnos recordarnos fijarnos nuestra 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 mente en Jesús es el tema central de la Biblia quiero decirte que Jesús es el único camino que describe la Biblia de salvación no Mahoma no el Papa no Buda no la madre Teresa de Calcuta o sea realmente el único camino la única persona que murió por ti es Jesucristo yo espero que todos esos personajes estén en el cielo solo Dios sabe pero pero la verdad es que el único que murió para llevarnos al cielo se llama Jesucristo él fue la única persona que ha pisado la tierra que ha dicho yo soy el camino ¿el camino a qué? ahorita vamos a ver a qué Jesús es el único camino y te puede dar su testimonio por escrito está en la palabra de Dios este libro maravilloso él es el único camino para salvarnos para salvarnos hoy y mañana amanecer en el hogar de Dios en el cielo así le dijo al ladrón de la cruz mañana estarás conmigo en el paraíso es el único que lo puede hacer tómate de Jesús busca a Jesús mientras tienes tiempo fíjate bien dice Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio esto es lo que describe el libro el libro describe que hay una muerte una sola muerte y después de esto viene un juicio esto quiere decir que el 100% lo estamos aquí tenemos bajo la estadística más reciente y verídica es que de cada uno de nosotros el 100% va a morir y yo quiero que estemos conscientes de que el mensaje más importante de la Biblia es salvarte de esa muerte la Biblia comunica el registro de la obra de Dios desde el principio hasta el fin desde la creación del mundo desde el génesis hasta el juicio y los nuevos cielos y la nueva tierra y el fin del mundo en el apocalipsis el lema de Cristo central en la Biblia es el mismo si tú por ejemplo lees las palabras que Cristo mismo dice imagínate el atrevimiento o era verdad o era mentira lo que dijo no hay más que de dos o Cristo era verdad o era un mentiroso o nos hablaba con la verdad o nos decía una mentira y ve lo que dice por ejemplo aquí en Juan 5.39 dice escudriñar las escrituras porque ellas son las que dice porque en ellas creéis o en ellas os parece que tenéis vida eterna entonces dice busquen las escrituras busquen este libro dice busca porque ahí dice según tú Jesús dice otra cosa pero según lo que dice es que en mí es donde tiene la vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí de Cristo entonces Jesús él mismo dice esas escrituras imagínate con qué veracidad le toma el rollo en las sinagogas en el templo del antiguo testamento y con qué seguridad por eso lo querían apedrear a los judíos porque decía no puede ser que este sea el Mesías y dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero la misma Biblia se describe a sí misma que habla de una persona Jesucristo por lo tanto se puede decir que la historia de la Biblia es la historia que apoya y testifica todo el testimonio de Jesucristo siete puntos rápidos Dios creó los cielos y la tierra y colocó Adán y Eva en el huerto del Edén dos cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios pecaron y bueno tú dices ay el pecado no, no, no el pecado el pecado es algo terrible el pecado no llegó solo al huerto del Edén el pecado fue acompañado de un equipaje muy pesado un equipaje que a lo mejor traes tú también cargando cuando Adán y Eva pecó el chistecito le salió muy caro venían cargando de tal manera un equipaje tan feo que llegó con ellos la destitución del huerto del Edén el dolor la tristeza y lo peor de todo la muerte cuando tú y yo pecamos no nada más pecamos traemos consecuencias terribles arrastrando arrastradas por ese pecado entonces la próxima vez que queramos pecar piénsalo dos veces porque es muy probable que vas a llorar vas a sufrir o te vas a dividir de alguien o vas a lastimar a alguien o tú vas a vas a lastimar a alguien o alguien te va a lastimar a ti por eso cuando llega el pecado digamos que fue inmediatamente después de haber creado Dios al mundo al hombre desgraciadamente llegó él acompañado también de la muerte tres Dios envió a su hijo perdón se rebelaron contra Dios y Dios escogió a un pueblo al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel a través de los judíos llegara un Mesías que liberaría a todas las personas del pecado y de la muerte que causaba ese pecado cuatro Dios envió a Jesús su hijo para que llevaran nuestros pecados en la cruz del Calvario muriera y algo muy importante resucitara la liberación cinco del justo juicio de Dios a través de Jesucristo a través de una sola persona la cruz del Calvario en la persona de Cristo y por último describe la Biblia también los nuevos cielos y la nueva tierra que han de venir sobre el mundo entero que se va a crear así es que la Biblia se escribió no para que una gente la amenace y diga no, ya no creo en la Biblia y no me importa no la Biblia está escrita y se va a cumplir la leas o no la leas la obedezcas o no la obedezcas pero estamos encargados aquí de predicarla el propósito de la escritura es que la usemos la aprovechemos como un manual del propietario tal cual el propósito de la escritura es que conozcamos al autor que nos va a dar vida eterna y la fe se enriquece con la Biblia ahora que yo te estaba dando de memoria este pasaje de Romanos 12 te demuestro que es fácil memorizar un pasaje pero es de muchísima riqueza tenerlo en el corazón porque te va a recordar el momento más difícil dice por ejemplo al principio dice así que os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios y te recuerda todo el sacrificio del cordero que dice bueno tú también sacrifica aparte de lo que tú has hecho ponlo como en un sacrificio para que tú también dejes ver a Dios actuar en tu vida cuando tú dejas de pelear por las cosas o dejes de hacer algo equivocado y sacrifiques ese egoísmo propio que podemos tener para que Dios lo haga realidad el anhelo que tú tienes y fíjate cuando tú te pones en manos de Dios y usas este libro la la reacción es automática y funciona porque el evangelio no depende de ti ni de mí no de qué tanto le echas ganas o de qué tanto le eche ganas la reacción es responsabilidad de Jesucristo funciona porque funciona es así de simple es su business es la cosa de Dios que funcione yo lo acepté hace 36 años y funcionó desde entonces no se le ha acabado la batería y el día que a mí se me acabe la batería y deje de atir mi corazón va a empezar en el cielo la eternidad al lado de él sin este lastre que es mi pecado ¿me entiendes? así que el evangelio es sencillo y simple tan solo Dios hace el trabajo su misión fue salvarnos y su misión está escrita en este libro ¿cuál es tu misión y la mía? predicarlo compartirlo así que si no lo compartes no estás cumpliendo con tu misión si tu vida no es un espejo de Cristo que lo refleje no estás cumpliendo con tu misión pero si podemos compartirlo estamos llamados a la misión más admirable de todas compartir el evangelio no hay nada mejor que compartir el evangelio si tu me quisieras quitar esta chamba por algo más solamente acepto quizá negociar otro puesto si me ofrece ser presidente de la república no por menos cambio mi posición de compartir el evangelio en serio no parece que de verdad es que no creo que hay algo más hermoso que servir de la manera que Cristo te manda a servir y dice que toda la biblia absolutamente apunta hacia el evangelio y apunta hacia Jesucristo solo en el por el y para el es el propósito del libro que tenemos que tenía que decir algo tan importante el libro que Dios tenía que guardarlo como es es lógico es increíble que podemos decir que seguimos un libro como ningún otro en la historia ningún otro es el libro más trascendente de todos y ese libro apunta dirige nuestra atención hacia una persona Jesucristo Romanos 10 Tocayo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo si tú lo confiesas si tú lo crees de repente cambia tu vida ¿por qué te estoy apuntando a la eternidad? es muy sencillo Dallas 1963 el hombre más poderoso de la historia de ese momento nunca sabía que poco tiempo después del que se tomó esa foto iba a morir el mundo entero fue conmovido por la noticia de que el presidente John F. Kennedy había sido asesinado se le preguntó a la primera dama a Jackie Kennedy que quién creía ella que había sido el asesino de su esposo y le dijo ¿de qué me sirve que a saber quién es el asesino mi esposo no va a regresar de muchas cosas no sé si tenía razón Jackie Kennedy pero sí tenía razón en eso no va a regresar nadie que se vaya y la Biblia sabiendo eso nos dejó un mensaje trascendental que tenemos que conocer y tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese mensaje ella tenía razón en una cosa no hay regreso después de la muerte todos vemos derechito ese mismo momento todos vamos hacia ese mismo momento falta cada vez menos para encontrarnos con la muerte 100 de cada 100 de los que estamos aquí vamos a morir y la Biblia dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio eso quiere decir que después de la muerte viene un juicio y después de la muerte todos vamos a encontrar con Dios absolutamente todos pero unos se encontrarán con Dios como un juez y otros se encontrarán con Dios como un salvador porque todos hemos pecado o necesitamos a alguien que nos castigue o necesitamos a alguien que nos salve porque tú también quieres que se castigue el pecado tú también quieres cobrar la cuenta de lo que te hizo mal tú también quieres que se pague lo que te ha lastimado pero si no venimos al conocimiento de Dios como dice la palabra nos vamos a encontrar con un juicio que sólo se paga con la muerte ahora si llegamos si llegamos al conocimiento de Dios encontramos a un salvador el camino para evitar el juicio está trazado en este libro es el manual del propietario es el manual del creador es el manual del corazón es el manual de la eternidad el camino para llegar a Dios está trazado en su palabra y el camino al que me refería yo Jesús es el camino el camino al que me refiero es la cruz es el camino que te lleva a la cruz que te enseña la cruz que te muestra la cruz que te pone en la cruz y en la cruz del calvario entiendes el amor de Dios por el hombre por el ser humano que no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento se encuentra en la cruz en un solo lugar ahí en la cruz del calvario Jesús es el único camino hoy te quiero hacer pensar en la eternidad si tú murieras hoy ¿a dónde irías? ¿te aseguro que vas al cielo? ¿has pedido perdón a Dios por tus pecados? ¿ha cambiado tu vida? ¿has dejado de hacer las cosas que ofenden a Dios? hay muchos que dice Dios mediante aquel día Señor ¿no fui todos los domingos yo a G36 por Lanco? no, espero que no diga eso caray pero bien lo dice la palabra dice no hicimos esto no hicimos aquello no hicimos inclusive echamos fuera demonios dice mas yo os declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y dice en ese día apartaré a unos de los otros las ovejas de los cabritos y diré a los de mi derecha venid benditos de mi padre como salvador y a los otros como juez apartados de mí hacedores de maldad ¿cuál es la diferencia? todos somos pecadores ¿cuál es la diferencia? que tú te arrepientas que yo me arrepienta que vayamos a Cristo con todo el corazón y digamos Dios perdóname hay un solo camino y Él te puede salvar hoy para mañana amanecer en el cielo no sabemos si mañana vamos a amanecer como el 25 de enero algo más reciente de 2015 de 2016 no tiene ni 15 días la mañana del 25 de enero amaneció esta noticia en el Excelsior una joven de 22 años falleció el sábado en el cráter del Nevado de Toluca al resbalar y caer después de intentar escalar por la cara interior del cráter del volcán y sufrir lesiones de gravedad no puedo imaginar el dolor de los padres no puedo imaginarlo el pensar que su hija se había ido un día de campo y terminó una tragedia de esta magnitud pero lo que no sabía esta chica es que ese era el último día de su vida yo no sé si mañana voy a venir al estudio a dar la Biblia pero yo tampoco sé si tú y yo quisiera que enfocaras tu vida a la realidad de esto porque este es el mensaje de la Biblia este mensaje lo puedes usar para una boda y leer un pasaje bonito pero se está yendo lo importante se está yendo la salvación el mensaje de Jesucristo que él logró en la cruz es el mensaje de este libro y debido a él él quiere que te tomes mientras hay tiempo ayer ya se fue mañana quien sabe si venga hoy es el momento de asegurarte que tienes a Jesús en tu corazón debido a lo que él mismo afirmó las escrituras lo dicen quien es él él mismo te dice en este libro te dice quien es Cristo él mismo se describe y lo apunta a lo que te estoy diciendo yo no me creas a mí fíjate Juan 1 1 en el principio era el verbo cuando él creó todas las cosas junto con Dios estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ok de una forma se le dice a Cristo el verbo de Dios en la Biblia pero en el versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros los judíos olvídate de los de hace dos mil años los que viven hoy en Jerusalén caminan por el testimonio vivo real donde fue el calvario así es que no hay excusa dice fue hecho carne y vivió entre nosotros dice y vivió entre nosotros vimos su gloria como la gloria del unigento del Padre lleno de gracia y de verdad y termina Colosenses 2 9 diciendo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad imagínate en su cuerpo habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad hay un lugar aquí libre que lo pueden tomar si quieren así es que tú imagínate que Dios describe en la misma palabra que su persona cargó la Deidad de Dios mientras estuvo en la tierra pero lo describe en la misma Biblia lo demostró cuando levantó a los paralíticos cuando curó a los enfermos y si por si fuera poco lo demostró cuando resucitó el único que se ha quedado con la tumba vacía en esta tierra es Jesús no lo pudieron encontrar hasta la fecha no lo encuentran el cuerpo no lo encuentran ni lo van a encontrar porque resucitó y Pedro dice él cargó en la cruz de sus pecados dice quien llevó él mismo sobre nosotros nuestros pecados en su cuerpo sobre el calvario sobre el madero estando muertos a los pecados para que perdón estando muertos pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados por eso Pedro murió de cabeza colgado porque vio el testimonio y dijo por su herida yo fui sanado no sé qué herida traigas pero lo único que la puede sanar es Jesucristo la Biblia dice que cualquier cosa que nos pase él la puede sanar un daño económico un daño físico el daño que quieras pero la verdad es que tenemos una gran esperanza cuando ponemos ojos en Jesucristo y termina diciendo Pablo en Corintios además os declaro y me siento honrado en poder gritar esas palabras hermanos el evangelio que os he predicado tu responsabilidad no es cumplir el evangelio Jesús lo va a cumplir tú compártelo el evangelio funciona en el momento que lo compartes no te preocupes como te contestó la persona eres un fanático no, no, no muchas personas dicen yo quiero saber más y aún los que te digan que eres un fanático te van a decir oye igual si tenía razón este cuate yo estoy perdido así que dice Pablo os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis por el cual así mismo retenéis la palabra que os he predicado y sois salvos si no creísteis en vano pues sí porque Pablo también decía que había que tener el testimonio y ver si es cierto que tus obras coinciden con lo que dices entonces si no creíste en vano debe funcionar tu vida debe ser coherente a lo que predicas y termina diciendo porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados desde el primer capítulo hasta el último de la Biblia es el mismo mensaje conforme a las escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras te voy a pedir que hagamos una oración cierre tus ojos inclina tu rostro y te voy a pedir que te desconectes momentáneamente de lo que podía estar distrayéndote con tu celular o cualquier cosa Padre muchas gracias por recordarnos siempre que nos amas a través de este libro maravilloso que hemos estado estudiando aquí cada semana durante años y que ha sido trascendente en la historia de la humanidad tú nos vuelves a recordar ese gran amor gracias Dios porque no se puede quemar no se puede destruir el testimonio de que podemos encontrar salvación en Cristo gracias Dios porque a través de esa palabra nos alientas nos consuelas de todas nuestras aflicciones gracias Dios porque además con toda claridad nos puedes llevar a encontrarnos contigo gracias Dios porque es claro tu mensaje es Jesús Jesús y sólo Jesús yo te voy a pedir ahorita que estás así con tu rostro inclinado si tú no tienes la seguridad de la eternidad al lado de Dios si tú has jugado con esto de creer en Cristo y lo has tomado como algo superficial te voy a pedir que en la siguiente oración que yo voy a hacer es con toda libertad pero te lo quiero pedir a ti porque te quiero enfocar a la eternidad no sabemos si mañana vamos a amanecer hoy es el único día que podemos buscar a Dios y hoy quiero que lo busquemos hoy tienes la oportunidad tómate de Dios pídele perdón genuinamente de tus pecados dile que no quieres volver a hacer lo que estás haciendo o lo que has hecho dile que te cambie porque si tienes a Cristo Él lo puede hacer ahí en tu corazón ahí en tu interior repite conmigo esta oración Señor Jesús gracias por recordarme tu amor y hoy quiero hacer cuentas contigo perdóname Jesús por mis faltas por haberte ofendido por haberme olvidado por haberme olvidado de ti por haber ofendido a otros por haber herido a otros y por haber manchado mi propia vida Jesús perdóname Jesús límpiame Jesús acepto lo que hiciste en la cruz del calvario y te pido que entres a mi corazón te invito a mi vida te recibo en mi corazón Jesús y te pido que me cambies me restaures y me hagas disfrutar el resto de mi vida al lado de ti hoy te invito a mi vida para que seas tú mi salvador y quiero seguirte para que seas tú mi Señor te lo pido en tu precioso y dulce en nombre Jesús Amén bueno pues quieren pasarlos del worship por favor si si tú tienes la seguridad de tu salvación tienes el problema más grande de tu vida resuelto porque si te reconciliaste con Dios al reconciliarte con Dios seguramente te vas a reconciliar con cualquier otra persona lo primero es reconciliarse con el de arriba con Jesucristo y si te reconcilias con Él seguro te vas a reconciliar con los demás si arreglas con Él seguro vas a arreglar todo lo que está pasando pero si no de todos modos el haberte reconciliado con Dios te da la vida eterna a mí me gustaría que se pusieran de pie y pudiéramos cantar con el regalo que nos da Dios de poder cantar en vivo tenemos 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 como pocos creyentes tenemos un privilegio aquí ¿ya? ¿está todo bien? cantarle a Dios a mí me gustaría que si alguien hizo la oración que yo que yo acabo de hacer la oración para invitar a Cristo a su corazón me gustaría que me lo dijera la verdad sin temor me gustaría que levantara su mano y lo manifestara ¿nadie ha invitado a Cristo a su corazón? allá gracias a Dios gracias a Dios allá atrás gracias a Dios miren me gustaría ¿me pueden acercar a una Biblia por favor? aquí con una señorita aquí no si quieres dáselo a tu persona ¿la persona? quien se la amó ¿quién era? gracias a Dios ¿cómo te llamas? Gema buenísimo nombre ahora vas a poder brillar aún más ¿eh? allá atrás ya le dieron también acá atrás hay dos o tres personas acá a este lado por favor si quieren levantar su mano miren este es el regalo es la Biblia y te lo tienes que llevar pero ya te llevas el más importante ese que no pueden quemar porque la Biblia se puede quemar la puedes olvidar pero a Cristo ahí está entonces este yo quisiera nada más confirmarles que a partir de hoy tienes una nueva esperanza con la que yo he caminado durante los últimos 36 años de mi vida ok ya tienen todos su Biblia ¿alguien más? ha faltado otra Biblia atrás Luigi también no sé quién más falta ahí atrás bueno pues este ¿alguien más aquí ha faltado? ¿si? ok pues bueno si es así espero que aquel día no se levante Dios y nos diga este Señor estuvimos todos los domingos en G36 por Lanco y y nos diga nunca los conocí al contrario que nos diga venir benditos de mi Padre a lo que he preparado para ustedes Dios preparó en el cielo la continuación la continuación del Edén que perdió Adán y Eva en el pecado que perdimos el pecado el Edén continúa en el cielo la idea del Edén era que el hombre pudiera amar a Dios con todo su corazón y el hombre prefirió amar el diablo al pecado pero pero ese ese propósito ese proyecto del futuro se puede empezar a cumplir desde ahorita cuando nos acercamos a Él y cantamos a Dios y buscamos a Dios y lo obedecemos la Biblia acaba las vidas cuando la conoces y cuando lo obedeces no nada más tienes que conocerla tienes que obedecerla conocerla y obedecerla así es que vamos a cantar vamos a cantar ¿me acompañas? yo canto tú me acompañas si así que aprovecha aprovecha esa oportunidad para decirle a Dios con todo tu corazón darle gracias cuando esté yo frente a ti gloria mía no será cuando gozo haga en aquel lugar sin lágrimas ni aflicción ya no habrá preocupación y será tal como te deben ser te adoraremos juntos por siempre en tu presencia cantaré te adoraremos solo a ti por siempre aleluya para el rey